El abayado es para ti. Camina. Ya. ¿Sabe qué, Cheo? Cheo, en un momento en que estábamos grabando en Puerto Rico, filmando, estábamos todos, Cheo le dijo a la estatua de Titecurea, espérame pronto. Adiós, caramba. Garro sombrero, sí, espérame pronto. Al Titecurea. Bueno, Oscar, tenemos aquí tu libro. Es la única biografía autorizada por Oscar León. Y aquí están, estas son las dos ediciones que han salido. La primera y la segunda. Exactamente. Ya la pueden conseguir en Amazon. Va a estar también en audiolibro para aquellos que no leen, que les gusta más percibir por el oído. Muy sabroso. Muy buena historia. Tremenda prosa de William Briseño. Vamos a leer otros mensajes por aquí. Aquí dice Javier Bravo, la de Mir, tremenda entrevista de esa leyenda viviente de este país. Dios lo bendiga. Oscar León lleva la cuenta de su repertorio de ser así. ¿Cuántos van hasta la actualidad? Ángel Núñez, ¿cuántos discos? Imagínate. Aquí dice Jesu Eduardo Jaime, ¿por qué abandonaste a Vladimir, que siempre fue tu mano derecha e izquierda también y se quedó sin orquesta? Taboga, 1933, dice. Yo no he abandonado a ninguna persona. Simplemente que quizás la mente no está bien situada en los cerebros de cada persona. Hay unos que están bien situados, otros no, no se piensa igual y las oportunidades pasan y tú no te das cuenta. Por supuesto. Mira, aquí hay otro mensaje, por aquí dice Carmen María Brito, me encanta tu invitado, Oscar León. Beso y abrazo. Sí, igual, recíproco. Aquí dice Omar Rojas, Oscar, el papá de los salseros, mándale saludos a mi suegra Brenda, que la tengo de visita en San Fernando. Brenda, toma mi saludo y mi abrazo. Para ti, mi amor, más malcito para ti. Besito de coco negra. Bueno, aquí dice, qué orgullo para Venezuela tener un Oscar León, el mejor sonero del mundo. Y aquí dice Mercedes León, me gusta mucho la música de Oscar León. Por favor, Oscar, cante mis hijos queridos. Que los bendiga Dios. Ya lo canté en principio. Ya lo cantaste, sí, eh. Tremendo invitado de lujo, Oscar León. Un abrazo al maestro de Valencia, Wilmer Sánchez. Un saludo, pues. Ajá. Aquí dice, hola, la vida, hay muchos cantantes buenos. Cheo, Andy, Rivera, La Voz, Blay. Pero Oscar es el mejor. Saludos al sonero. Gracias, papá. Aquí está otro. ¿Qué diferencia? Ya esa la preguntamos también. ¿Debes cantar llorarás por el fallecimiento? Bueno, esto es un tema político aquí. No voy a poner esto. No vamos a llegar a esto de política hoy. Lo que le falta. Aquí lo que te falta es el bigote para parecerte Oscar. Me dice. Bueno, yo usé bigote hace tiempo. Ay, ay, ay. ¿Usaste bigote alguna vez? Sí, cómo no, chico. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que me lo quité. Si hay ese reencuentro, quisiera ser el primero en ganar una entrada de ese espectáculo Salsero, Oscar León, Dios Mediante, Ángel Núñez. Aquí dice Vladimir Mitocayo, Vladimir Maldonado. Te felicito. Has llegado con mucho esfuerzo a la cima. Un abrazo. Eres un gran artista, un gran venezolano. Bueno, y así como este. Llegué a la cima, pero mira, me cogí una gripe ahí arriba en la cima. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo te estoy contando que Isla Canaria me montaron en lo más alto de la isla. Y pasaste esa, agarraste esa gripe. Y vine con esa gripe fuerte, ve. Bueno, mira, aquí te mandan saludos Franklin Nava, Oscar Toro, José Figuera, Wilmer Borja, Ángel Núñez de nuevo. Saludos a todos. ¿Qué sentiste cuando cantaste con Héctor Lavó? Bueno, no, sentí un amigo, sentí un gran cantante, un artista de calidad. Y que había una zafra musical mundial importante que nos podíamos ver hoy, podíamos vernos el siguiente día porque había muchas actividades. Así es, aquí dice, qué programa tan sabroso. Dios te bendiga, mi negro, orgullo venezolano. Gracias, Vladimir, aquí me dice... Bueno, hablando de negro, un saludo para mi negra, caramba. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Ah? ¿Cómo se llama tu esposa? Zoraida, yo estaba viendo el programa. Cántale algo a Zoraida, pues. Llevo, llevo tantas penas en el alma. Y al mirarte a ti nunca pensé que pudiera al fin otra vez tener un nuevo amor, mi fe. Oye, vale. Wilmer Borja te dice aquí, Oscar, no pierdo las esperanzas de estrecharte la mano y darte un cuadro que te pinté. Oye, qué bonito. ¿Cómo Wilmer Borja? Bueno, eh. Bueno, Wilmer, muchas gracias. ¿Qué lee el maestro Oscar León? ¿Qué lees tú? Bueno, ahora estoy leyendo el libro. Ahora estoy leyendo el libro y lo voy a estudiar bien porque hay cosas ahí que a mí mismo me sorprenden. Ya que yo narré parte de mi vida. Claro. Porque se puede tomar como una biografía, pero no es una biografía, es contar algo de mi vida. Y todo lo demás es la evolución del país. Política, cómo nació la cerveza acá en Venezuela, cómo nació la radio, cómo se ha desenvuelto la política, los atentados. Todas esas cosas aparecen ahí porque fue minuciosamente averiguado por William y Ponte. Claro, sí, por supuesto. Es un libro de referencia histórica, de consulta histórica, interesantísimo. Ahí el criterio de los buenos lectores dice que empiezas a leer y no te puedes despegar de él. Mira, el Dita te dice, hoy tienes un invitado de lujo. En mi casa crecimos escuchando al sonero del mundo, Gran Oscar León. ¿Qué le recomiendas tú a los nuevos valores de la salsa? ¿Qué mensaje le da? Lo primero que hay que tener es el talento. Y segundo, no pensar que van a ser de un día para otro. Que vas a pegar un disco porque lo mueves con... Y entonces ya eres artista, ¿no? Hay que esperar por lo menos para consolidarte unos 10 años. Y aprender a que la cosa no es soplar y hacer botella. Hay que trabajar fuerte. Yo he trabajado fuerte, pero yo no lo he sentido porque... ¿Disfruta lo que haces? Sí, bueno, lo disfruto. Y si encuentras tú el camino de tu profesión adecuada, pues atiéndele a eso. Y si no la consigues, pues vive para lo que estás haciendo, para que no defraudes a nadie. ¿Cómo te hace corazón? Está bien. ¿Cómo te lo dejó el doctor Bello? Sí, Bello. Alexis, saludos para ti. No, no, Bello es una eminencia. Estoy perfectamente bien, gracias a Dios. En estos días me chequeo con pruebas de esfuerzo y eso. Pero en estas 14 actividades que tuve en Europa, hubo programas de tres horas. Y yo no hago pausa, yo no hago pausa, número tras número, y sudando y movimiento, yo no estoy esperando que pase el tiempo. Bueno, hay una formalidad muy estricta, la gente la puede ver mal, pero yo lo veo muy bien. Y lo importante es el resultado, es el hecho de que por lo menos en mi tarima yo no acepto medidas alcohólicas, no acepto cigarros, dentro de mis músicos. Y la gente tiene un criterio muy bonito de lo que es mi orquesta, mi orquesta es un ejemplo para los demás, puntual. Oscar, se acabó el tiempo, vale, gracias por haber venido a Vladimir a la una. Bueno, está bien, me tomaré un poquito de agua. Bueno, vale, pero despídete con una cancioncita. Brindemos con agua, porque esto se acabó. Nos vamos, pero regresaremos. Algún día, Vladimir, me vas a invitar y yo vendré. Bueno, vale, gracias, Oscar. Ahora nos quedamos con la bruna internacional. Viva Venezuela, viva Venezuela. Señores venezolanos, un poquito de criterio para querer más en nuestro país, que nosotros somos los que estamos dañando el país. Bueno, Oscar, ¡la Sabroso! ¡Sabroso! Quédense con Bruna Internacional y Julio César Finale.